Sí, pues ayer me comunicó la amiga Jessy que tenían ese proyecto y que hay que ponerle mano, dice. ¿Quieren que lo miremos? Pues aquí estamos, ¿sí? Estos andan enfiestados, miren. Eso es lo que le llaman, anda enlunada la perrita. Y el perrito anda, pues, complaciente ahí, anda complaciente. Miren, ahí está, así es la cosa. Miren, y este aterrizó, miren. Así, así, así aterriza él. Rápido, rápido y furioso. Ya, ya, el rayo me acuimba. Está bueno, está bueno, así es la cosa. Ok. Bueno, amigos, pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Estar por acá en la casa de la pareja joven. Esto se construyó, me dice la amiga Jessica, que fue allá por la Navidad del 2021, ¿verdad? ¿2021? ¿Sí, por ahí? Sí, 2022. Ya tenían la casita, entonces. Sí, porque ya llevamos dos Navidadas y la casita ya. Ajá. Sí. Correcto, sí, 2021, 2022 y ya vienen, entonces va para dos años la casita. Va para dos años, ahí está. Y el otro proyectito que nosotros quisimos, ¿verdad? Para impulsar fue este, el de la mamá de Jessica, pero la verdad que ningún amigo se apuntó para este proyecto, dado de que ellos así residen, mire, así reside la mamá de la amiga Jessie. Sí. Óyame, ¿y el patrón? No está. ¿No está? No. Pero estuvo enfermito la vez pasada. Sí, estuve en el hospital. Estuve en el hospital, me di cuenta. Sí, estuve ahí. Sí, sí. Ahí lo tuvimos. Sí, sí. Pero ya está un poco más mejor. ¿Está mejorcito? Sí, ya. Ah, bueno, bueno, sí. La casita, la casita cada día más débil. Sí, mire. Sí, ahí está. Cada día va más peor. Sí, ya veo que está como canteadita. Canteada, que no va a caer en la cabeza. Es peligroso. Sí, sí, es peligroso. Es peligroso. Sí. Es peligroso. El temblor aquel no la zamaqueó mucho. No, porque sí que estaba en la cocina yo cuando sentía que. Y como dice la canción, ¿y dónde te agarro el temblor? En medio de la cocina. ¿Escuchaba la canción? Sí, la escuchaba. Ah, bueno. ¿Va que así dice? A la pila, si miraba que así le hacía el agua, mira. Sí. Creo que alguien estaba bañando ahí. Sí, sí, sí. Pegó fuerte. Pegó fuerte. Se tembló. Pegó fuerte. Sí. ¿Su nombre es? Efigenia. Ella es doña Efigenia. Sí. No es Eugenia, sino que Efigenia. Efigenia. Sí. Es que hay otra canción que dice, cuando recibas esta carta sin razón. Ajá. Eufemia. Ah, de Pedrito Infante. Ajá. Pero ese es Eufemia. 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 Y usted es Efigenia. Sí, es casi parecido. Casi parecido. Sí, casi, casi, casi. Bueno, así vive doña Efigenia. Esta es su casita. Todo humilde, todo humilde. El interior de divisiones con... Ordenadita la tiene ella, bien ordenadita, porque es bien ordenada. Pero la verdad que el material ya está débil. Ya está débil. Este es material que se utilizó de ese material de... Alguno de construcción, otro de desperdicio. Sí, así. Sí. Adiós. Sí, ahí lo puede ver. Este es desperdicio, mire. ¿A dónde? Ahí está, mire. En la relación de desperdicio de madereras. Y... Y esto lo comenzó ella, pero hace... ¿Cuántos años, doña Efigenia? Hará unos cinco o seis años. Cinco o seis años ella comenzó esta construcción. Y mire, esto es no tener la capacidad económica. Cuando no hay recursos, ahí se quedan los proyectos únicamente. Ella soñó con tener su casita de concreto. Y esto es prácticamente casi como la base. Sí. Como la base. Yo creo que al volver a retomar esta obra, hay que reforzarla, ¿verdad? Sí. O, bueno, a ver qué diría el constructor. A ver, sí, sí, a ver. Sí, sí. Porque esta pared de acá, esta pared de acá, esta cajiquea se desborona. Se desborona. Sí. O sea, los bloques ya están... No, ya están de agua. ¿Verdad que sí? Sí. Le cae todo el agua. Sí, sí. La única que se mira fea. Ajá. Sí. Bueno, aquí está este proyecto de doña Efigenia. Es un proyecto de uno, dos... Es de tres metros. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es de tres por ocho metros. Tres por ocho. Es este proyecto que comenzó doña Efigenia hace algún tiempo, pero no se pudo. Así es que si alguna familia, alguna familia del mundo, alguna familia de buen corazón quiere y tiene la capacidad de entrarle al proyecto, pues la verdad que sería excelente. Nosotros lo platicamos en su momento, pero no sé, no se levantó ninguna voz que dijo que se interesara en el proyecto. Sabemos de que la situación no es fácil, pero siempre puede haber alguna voluntad de entrarle. Doña Efigenia, siempre con la esperanza, sí, siempre con la esperanza, verdad, en el todopoderoso y, pues, ¿qué más para nosotros nos gustaría? Tiene buen corazón. Nosotros siempre hemos estado pendientes de ese proyecto, más sin embargo, pues, como le digo, no soy yo el que tiene la capacidad económica para decidir. No tenemos fondos así, solamente procuramos encontrar esos fondos a través de la puesta en conocimiento, sí, de estas necesidades. No, pues le doy gracias a él, pa. Correcto, sí. A él y a Dios. Y en el nombre de Dios, en algún momento. Sí, a él y a Dios, sí. Le doy gracias, porque yo cuando, y yo, nosotros lo hacemos para la comidita. Sí, que solamente, sí, yo sé que sí. Solo para eso, también, sí. Sí, así es. Ya para querer hacer una silla, no, ya no se puede ya. Ahí está la humilde casita, doña Efigenia, mire. Está la humilde casita, doña Efigenia, y. No, hombre, si se le puede dar la satisfacción de que tenga su casita, la verdad es que ella. Sí, sí, yo le doy gracias a él. Se va a sentir bien. Si los va a ayudar, pues, yo le doy gracias a él y a Dios. Amén. Y a usted también, porque usted anda. Sí, sí, sí. Miren, ahí la amiga como que ha sentido en el corazón que alguien le quiere ayudar, porque dice, le doy gracias a él. Sí. Y es él, usted como que está sintiendo algo en su corazón, ¿verdad? Sí, sí, hombre. Miren. Sí, hombre. Sí, así es. Yo le, bueno, me alegro, pues, que me ayuden así, porque uno, cuando uno es pobre. Así es. Aunque uno quiera, pero si uno es pobre, ¿cómo? Sí. Bueno, y de la casita de la pareja joven, como le decimos, de Yeka, como le dice, Yeka, le dice usted, ¿verdad? Sí, Yeka. Yeka, mire, ya. A un año y meses. Sí, andé. Sí, un año como con tres meses, ¿verdad? O cuatro meses. Sí, por ahí sí. Miren, ahí está. Nos vemos a los muchachos. Bien fuerte ahí la casita. ¿Les quedó bonita? Quedó bonita. Sí, sí. Mira bonita la casita. Así es. Bueno, ya con otra aquí ya se miraría mucho mejor. Sí, ya al frente. Sí, sí, sí. Cabe destacar que doña Figenia ahí le donó a ellos, a sus hijos, porque ya Orlin pasó a ser su hijo. Sí, ya hay un casijo mío. Estamos en tres familias. Así es, así es. Correcto. Sí, ya estamos. Que porte bien, porque no le va a dar su parte. No, no, sí, que es bien portado. No necesita unos correctivos. No, nada. No. Eres bien apartado. Bueno, no, ya que se ocupe de eso, ¿va? De corregirlo. No, tampoco, porque es que no le da motivos. Va que no. No, no le da motivos. Es un gran muchacho. Ah, si le diera motivos ahí sí, le aseguro que sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Un hogar que. Encontrar a un yerno. En este caso, como para usted, como suegra, mira que su hija está con una buena persona. Sí, yo me alegro. Sí, me alegro. ¿Va que sí? Sí, me alegro. Porque ella hacía atrás, después de él, ha tenido hogares, pero le han salido. No, no, no. O no fracasos. Sí, fracasos. Sí, sí, bolos y eso es lo feo, sí. Pero mire, una buena muchacha siempre tiene la oportunidad de encontrar alguien que la valore. Sí, sí. Ya él no le calienta la cabeza, nada. No, no. Es del trabajo a la casa. Sí. Y no hace su mandado, así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero eso de que le calienten la cabeza a uno. Él solo le calienta las hormonas, nada más. Sí. Ah, no, ¿por qué le va a ir a andar con cosas? No, 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 no. Ajá. A ver, sí. Tremendo, es tremendo. Sí, sí. La forma. La forma. Sí, sí. No, sí. Se las ha de alborotar. Sí, sí. Sí, sí. Muchachos, tremendo. Amén, dice Orlin. Amén, dice Orlin. Amén, dice. Amén, está tremendo. Ay, hombre. Bueno, con esta alegría y con este positivismo, nosotros, verdad, vamos a despedir este video y dejamos por ahí siempre del conocimiento de los amigos de la comunidad internacional que doña Efigenia necesita su casita, hombre. Sí. Pueden echarle la mano, échenle la mano. Es una noble señora, es una noble señora doña Efigenia. Fíjense que la verdad que ella, nosotros hemos venido acá, hemos estado acá en el proyecto y es una señora que confía y espera en Dios. Siempre espero, sí. No, ella ni... Siempre espero. De vez en cuando, de repente, me dice Jessica Rine y cómo están las cosas. Y doña Efigenia, pues la verdad, tranquila por acá. Sí, yo siempre. Estamos a mente nosotros, doña Efigenia, y confiamos en Dios de que en algún momento pueda darse la obra. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Así es. Así es. Bueno, bueno. Vaya, pues, le agradezco mucho. Estamos en contacto. Dios bendiga Honduras y Dios nos bendiga a todos y a todas, en todas partes. Gracias.